Ahora vos también podés publicitar en Meridiano 64. Comunicate al 155 445 992 o a través de un email a producción arroba meridiano64.com Bueno, comenzamos con este tercer y último bloque aquí en Meridiano 64 y ya mismo saludamos a Sebastián García Díaz, candidato e intendente de Córdoba por el Frente Popular. ¿Cómo te vas, Sebastián? Buenas noches. Un gusto de estar acá. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ok. Bueno, ¿le sorprendieron los resultados de ayer en las primarias nacionales? La verdad que sí. El triunfo de Cristina ha sido muy importante y yo creo que a todos los que somos archiopositores al kirchnerismo y hemos denunciado sus desvaríos, digamos, nos está enviando una señal muy importante y la tenemos que analizar con mucha humildad, digamos. O sea, algo estamos haciendo mal, por lo cual el 50% de la gente vota a Cristina y algo que nosotros estamos viendo, la sociedad no lo está viendo, no lo estamos pudiendo trasladar. Tal vez los referentes que estamos presentando no son los adecuados, porque si no, no pasaría esto. Así que yo en ese sentido creo que tenemos que tomar la elección y tenemos que construir algo completamente nuevo, digamos, en Argentina. Nosotros nos quedamos como enviciados con la lucha del campo y todo eso. Cristina avanzó en un discurso más simpático, más abierto y nosotros seguimos como muy encerrados. Yo creo que ahora nosotros tenemos que llevar un discurso propositivo, una propuesta para que la gente diga, sí, está bien, ustedes están en contra de Cristina, pero qué más, digamos. Y ahí es donde me parece que hemos tenido nuestra principal falencia. No solamente los que hemos estado en el Frente Popular, sino en general. La oposición pecó de quién le pega más a Cristina, yo incluido, y tal vez no hemos puesto suficiente énfasis en la propuesta. La tendencia es que cuando la economía marcha bien en el país, el gobierno se queda. Cuando la economía no marcha bien, como le sucedió a la alianza, el gobierno se va. ¿Por qué la oposición está tan disgregada? ¿Por qué no hay un referente de la oposición que sea como la contracara del kirchnerismo? ¿Y por qué son tantos? Bueno, yo he evolucionado mucho para dar esta respuesta que voy a dar ahora. Nosotros fundamos un partido en el 2002, primero la gente, pero a 10 años vista de aquella implosión que fue el 2002, yo creo que la crisis de los partidos políticos es brutal para la Argentina. No es sustentable la Argentina sin 3, 4, 5 grandes concentraciones políticas que ordenen. Esto de que haya 6, 7, que esté Rodríguez Aydualde, que esté Biner y Carrió y el pan radicalismo, el pan periódico, la gente no termina de digerirlo. Nosotros porque estamos todo el tiempo en política podemos digerirlo, pero hasta mi mujer me dice, pero ¿cómo es esto? ¿Quién está con quién? ¿Quién no está con quién? Necesitamos avanzar en los próximos, ojalá que lo hagamos en los próximos meses, pero si no lo podemos hacer en los próximos meses, lo haremos en los próximos años, a 3 o 4 grandes concentraciones políticas de diferentes signos, digamos, moderados todos. De hecho estaban, pero después se deshacen, ¿no? Explotaron, claro. Por un lado estaba el peronismo federal que aglutinaba a gran parte de los peronistas contrarios al gobierno y ahora cada uno está por su lado. Estaba Raúl Temandualde y, digamos, Rodríguez Ay, por otro lado estaba Biner y eso explotó y me da la sensación de que la ciudadanía no le tiene confianza a estos armados de último momento. Yo tampoco hago leña del árbol caído, porque yo he participado de las negociaciones y, bueno, la Argentina explotó en términos políticos y es difícil poner de acuerdo a dirigentes, poner de acuerdo a un Macri y a un Duvalde, por ejemplo, o poner a una Elisa Carrió y a un Alfonsín. Esto lleva su tiempo, pero me da la sensación de que la elección ha sido tan dura este domingo que los tiempos se van a apurar muchísimo. ¿Hubiese sido diferente la elección con Macri? Claramente. Macri es el hombre que representa al futuro, un hombre joven, que ha demostrado gestión, que tiene gente joven. Macri es una promesa importante, digamos. Le falta a Macri, como decimos los provincianos, mojarse más en el río Suquía, o sea, es un fenómeno todavía muy de capital, pero yo creo que en el 2015 Macri va a ser indudablemente la alternancia. Así que yo lo he dicho en muchos medios, yo me voy a dedicar, luego de que pasen estas elecciones, a armar fuertemente el PRO aquí en Córdoba y a darle el tinte local, el tinte cordobés, a esa expresión que todavía es muy de Buenos Aires. Bien, y en cuanto al 23 de octubre, ¿visualiza una segunda vuelta? Por ahora no, pero vuelvo a decir, me da la sensación de que ha sido tan impactante la elección de anoche que no subestima a estos dirigentes, ni a Alfonsín, ni a Duhalde, ni a Rodríguez Sá, ni a Elisa Carrió, y pienso que por estas horas están hablando de algo para generar una novedad. Si quedan tal cual como están, yo diría que casi sería el vicio hacer la elección, digamos. Pero vuelvo a decir, los políticos en este sentido, y más políticos como Duhalde y demás, son hombres que huelen cuando hay problemas y giran, digamos, y van a girar. ¿Quién puede ser el candidato que consiga un resultado digno de la oposición para el 23 de octubre? Buena pregunta. Pienso que eso lo... Vamos a ver el desgaste que se produce en las próximas 48 horas, digamos. Por ahora el hombre que ha quedado con unas décimas arriba es Alfonsín, pero yo diría que está entre Alfonsín y Duhalde. Yo particularmente ya hice mi elección hace tiempo, y por eso lo apoyo a Duhalde, digamos. Pienso que Duhalde es un piloto de tormenta, un hombre que sabe manejar, digamos. Tenemos, por supuesto, todos estos dirigentes de mucha trayectoria, hay gente que dice, sí, pero ¿te acordás lo que hizo tal vez? Sí, sí, pero es un hombre que puede gobernar la Argentina después de los K, digamos. Pero vuelvo a decir, hay que ver el desgaste en las próximas 48 horas, a ver quién queda en pie, digamos, después de este vendaval que ha sido lo de Cristina. Bien. Lo traigo un poco más al ámbito municipal. Hoy, Riu Tort, Mestre y Domina aseguraron que si son electos, trabajarán con la Presidenta de la Nación. ¿Usted coincide con ellos? En caso de que usted sea electo, ¿trabajaría con la Presidenta? La propuesta que estamos planteando nosotros desde hoy es no trabajar tanto para arriba, sino para abajo y en los acuerdos. A veces la gente dice, pero vos quedás pegado tanto, que has sido un tipo tan duro con el narcotráfico, con la corrupción. Sí, yo soy duro con el que hay que ser duro, pero la ciudad de Córdoba me da la sensación de que ni Mestre, ni la Olga, ya no deberíamos depositar nuestras esperanzas en un Mesías, para decirlo, ni en el Mesías abuelo tampoco, sino que realmente tenemos que ir a acuerdos. Y de hecho, yo mañana voy a producir un hecho que, por lo menos en mi vida, es inédito. Me voy a sentar a las 10 de la mañana con Rubén Daniel, un hombre al que yo lo he denunciado penalmente, hemos debatido y demás. Y aún aunque estamos en las antípodas, pienso que hay que sentarse con Rubén Daniel, todos los candidatos de intendente, y ver si es posible llegar a acuerdos, para que la municipalidad funcione, para que logremos mayor transparencia, mayor modernización. No se puede hacer a espaldas de los empleados públicos municipales, hay que hacerlo con ellos. Y luego hay que sentarse con la UTA, y luego con Surbac, que es la gente de la Crece, y luego con los desarrollistas, y luego con la gente de la ONG, y luego con la gente de la religión. O sea, hay que ir a acuerdos. Esa, tal vez una elección de lo que nos pasó ayer, es que la oposición estamos muy cargados, digamos, y hay que bajar, hay que poner las armas, y hay que avanzar en acuerdos. Esa es la propuesta que yo le voy a llevar a esta elección. No sé cuántos votos voy a sacar, pero yo quiero ser el candidato que hable de los acuerdos, desde ahora hasta el 18 de septiembre. Usted tuvo alguna especie de malentendido con Mario Pereira, por alguna encuesta telefónica que se creó. ¿Tiene algún número? Bueno, los números dependían mucho también de cómo le iba a ir a Duhalde en Córdoba. Duhalde ha sacado el 11%. Nosotros estamos con Mondino, que es un hombre muy respetado aquí en Córdoba, que también ha traccionado, sin duda, su propia figura. Pero bueno, nosotros ahora estamos evaluando de ese 11% que ha sacado acá en Córdoba, cuántos de esos votos, sumado a los votos del PRO, y sumado a toda la gente que me ha visto a mí luchar en el tema drogas, que hay mucha gente, por ejemplo, hay un candidato con el que yo laburo codo a codo, que es García de Lorrio, que logro entrar a la legislatura. Entonces, bueno, nosotros hay ciertas expectativas de que es posible que ingresemos uno, dos, o hasta tres concejales, lo que sería buenísimo como punto de partida. Yo voy a trabajar aquí el 18 de septiembre para ser el intendente, digamos, pero ya de partida, con los números que tenemos, tendríamos una buena representación en el Consejo Deliberante, y eso es muy bueno porque no hay nadie que se controle a sí mismo. Por más bueno que pueda ser Mestre o la Olga, los propios del palo no se animan a controlar a su jefe. En cambio, si nosotros entramos, somos gente independiente, que estamos todo el tiempo mirándole con una lupa lo que hace el intendente, eso va a ser muy bueno. O sea, acordémonos, sentemos, pero a la hora de controlar, seamos implacables. Bien, ¿y cómo se puede luchar contra el narcotráfico y la drogadicción desde la Municipalidad de Córdoba o desde el Consejo Deliberante? Bueno, ahí hay dos aspectos muy rápidos, lo digo. Hay un aspecto que es el control de la venta de drogas. Yo creo que la Municipalidad se tiene que involucrar en esto. Tiene que poner un 0800, canalizar las denuncias que la gente no se anima a llevar a la comisaría, y que la propia Municipalidad sea la que gestione ante la Justicia Federal. Che, me han llegado estas 500 denuncias, estas 600 denuncias, y yo, la Municipalidad, el Poder Político, la voy a llevar adelante para que esto se controle. Eso es un tema, digamos. Pero lo que más puede hacer la Municipalidad es prevención y asistencia. Y nuestra propuesta concreta, de hecho este es el primer lugar donde le voy a decir esta propuesta, es crear el primer centro municipal de prevención y tratamiento de adictos en Córdoba, digamos. Que va a ser una experiencia muy importante porque hasta ahora los intendentes dicen no, bueno, este es un tema nacional, este es un tema provincial. No, la ciudad de Córdoba ya tiene la suficiente entidad como para generar su propio centro. Y el centro tendría dos facetas. Una que es un edificio donde se tratan los adictos, pero hemos sacado los colectivos para que haya por lo menos 10 equipos preventivos que salgan hacia los barrios, hacia los colegios. O sea, habría 10 equipos todo el tiempo movilizándose con un psicólogo, un psiquiatra, movilizándose por la ciudad para prevenir alcohol y droga. Una propuesta que nos parece que es interesante. Bien, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo lunes a las 21.30 horas para seguir haciendo Meridiano 64 aquí por la pantalla de Canal C. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.